Uh ya te ve, uh ya te ve Yeah, ya te ve, uh ya te ve Yeah, ya te ve, uh ya te ve Yeah, ya te ve, uh ya te ve Dime dónde está el final Feliz del cuento Si cuando te vas solo produces llanto Si a menudo quebranto Los principios que me rigen Soy yo el que se exige Me pido demasiado A ti te pido que te quedes a mi lado No me dejes que prosiga el vuelo solo Cuando veas que me paseo por lo alto Recuérdame que las plantas de mis pies toquen el suelo Consúmeme como a un cigarro Ven Ven, enciéndeme primero Y enciende conmigo un rato Acompañarme en mis infiernos No soy santo de tu devoción No me vengas de buenas Me están hablando de hambre a mesa llena Me estáis vendiendo otras fachadas relucientes Vidas brillantes que no esconden más que mierda Tiro la piedra, no escondo la mano Tengo listo el viaje Si quieres que huyamos Si quieres volamos Lo tengo pagado No hago caso de consejos He aprendido más de palos Perió la de Cristo Si me das espacio Líquido el partido Líquido el partido Ronaldo Nazario Dices a mi oído Amor más despacio Amor más despacio Tengo listo el paso Si quieres bailamos Lo bueno y lo malo Yo me lo he ganado Más que sabio Me he vuelto desconfiado Todo es culpa mía Todo es culpa mía por abrirme demasiado Todo es culpa mía por quererlas demasiado De la cofradía del último cartucho La comuna del conmillo retorcido Escondo más cosas que las que presumo Me han parado pa' robarme con el colsillo vacío Nos venden la pena Elevada al cuadrado Espera un minuto Me he visto y nos vamos Lo tengo pensado Vamos a lograrlo Lo tengo pagado Si quieres volamos Si quieres volamos Si quieres veramos Si quieres veramos Si quieres veramos Si quieres veramos Te regalo esto un domingo cualquiera Ayer se me casa un tolega Unos están otros no Nunca fue nada perfecto Ni siquiera un puto día El que se foda y se va Te asustó la realidad Quien está aunque sea con un bastón Pero está Reírse de la vida porque no está tu madre Si estoy aquí Es por ti no por mí Creo que jamás tuve ganas de vivir No cruces más Por delante de mí No cruces otra vez así Vas a matarme Pero no quiero irme No sin decirme Sin decirme Y como siempre me quedé callado No quiero pensarlo Ni imaginarlo Donde hemos estado ¿Qué ha pasado? Siempre pedimos socorro Jamás nos escucharon Muchacharon del colegio Nos dijeron que éramos malos Y no lo creímos Nos registraban en la calle Siendo unos putos niños Pidiendo auxilio Por cosas que no comprenden O no saben No vienes a tacharme No vienes a decirme Si siempre procuré sonreírte Divertirte Compartir era el piste Alegrarte el día Aunque mi vida sea una puta mierda Y sentí que hago algo bueno Algo bueno Porque malo ya hice mucho El cielo lo perdí Como perdí a mi abuelo No voy a estar infierno No me dejan ser eterno Que me va a importar Si cualquier día me muero No pido que me entiendan Solo que me comprendan Siempre me dolió Todo más que a los demás Aunque me apunte detrás De esa máscara Vuelvo a casa solo Borracho Con el demonio del hombro Confudiendo En esa calle me engañó Y le vendí el alma al diablo Hoy lo espero en cada esquina En cada letrina Pero el cabrón me va a dejar Me va a joder la vida Me va a joder la vida Ula bebé 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 Ula bebé